Antes de comenzar con el video chicos, les quiero decir que se vayan a suscribir al canal de Yonan También sube un turnet, es muy bueno en PvP, se lo recomiendo a este canal Esa falcón es mía, wey Jugador 23 Eliminado Eh, deja mis cosas, boludo Esto que verán a continuación son los highlights que pasó un día antes del tremendo PvP que están a punto de ver Mira que hay uno aquí, hay uno aquí mister Headshot Ah, hombre, pero tiene un arma ahí en culera, wey Muerto, muerto, muerto ¡Hola, hola! Está en la torre, está en la torre Hecho del de la torre Boddy al otro, lo maté ¡Míralos, míralos, míralos, míralos! ¡Corre, wey! Te salvo, te salvo, te salvé Pero ahora cobraré tu vida, listo, adiós Hay otro ¿Quién es Diego, sniper? ¡Ay, wey, wey, wey! ¡Me quedé sin balas! Hay humo, humo en bridge Eh, mister, ahí lo tienes Eh, te mamaste, wey Está, tómame, wey Muerto Uno muerto Hay otro debajo, wey Mira, acá está, acá está, acá está Muerto con chainsaw Bien, 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 bien Al día siguiente me volví a conectar E invité a todos mis seguidores para jugar Y hacer full PvP en la base militar Ya, ya, ya Un helicóptero, allá, allá ¿Dónde? ¿Allá, allá, allá? ¿No lo ven? Ah, desapareció Primero vamos a mejorarnos todo, wey Primero invita al grupo Primero besenme Bueno, vamos a la, vamos al puente Yo creo que van a estar ahí los vatos Deja, pongo una cama, wey Porque si no nos van a matar, wey Y luego le doy cuenta Wey, no me deja poner cama ¡Ah! 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 ¡Está en mis cosas, está en mis cosas, está en mis cosas La madre me agarraron poniendo una cama Acepta, snack Es como yo que no juego con el Lanfer ¿Qué me cuentas, Lanfer? No, ya, la verdad Y tú que vi un video que casi va al Espita Helicóptero Helicóptero Espérale, espérale, espérale Espérale, espérale Uy, están muy tocadas, están muy tocadas Ya, 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 se tiró, se tiró ¡Head, head, head, head! ¿Body? Muerto, 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 muerto Buena Déjenme voy a mi Discord y pongo que se unan No, zombie de mierda, te voy a romper Man, mira lo que acaba de spawnear ¡Uh! No, no puede ser Vamos a buscar una Sky Base, wey Porque el otro ato se está muriendo de oxígeno A cada rato Ey, ¿y el APC? Acá déjalo, nadie se lo va a robar todavía ¡Mierda! Lo veo, lo veo, lo veo No, me mató, me mató Es uno, es uno, es uno Muerto Ok, ¿dónde creen que esté su base? Por la esquina del mapa Puede estar por aquí Márquemela, márquemela en el mapa Por Airport o por Holman Ok, ok, dale De 6-0 yo creo que sea Holman ¿Holman? Bueno, vamos para Holman Veo una persona, sí ¡Hola! Veo una persona, veo una persona ahí, veo una persona ahí Me cargó una persona ahí Dale, dale Creo que ahí llegas ¿Ves algo? El que sea, el que sea Muerto Buena Namfer Sí, es ese, es ese Rocket, rocket, rocket Toma, toma Mátelo Rompe la cama, rompe la cama Primero, rompe la cama Listo Buena, buena, buena Six Poco más adelante, poco más adelante Poco más adelante Hago lo que pedo Seis mil horas Seis mil horas, eh Déjame, mueve el helicóptero Déjamelo, muevo No ¿Qué? ¿Qué pedo? Espérate, espérate, espérate Espérate Pégale, pégale con Timber, ¿no? Nada, eres tarao y todo se cayó No, 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 ahí está todo Y los dos taraos Se tiraron Aquí están las cosas Acá están las cosas ¿Sí hay cosas? Está ahí, lo quieren, está ahí, lo quieren No, eso es bien Espérate Es que acá hay más Acá hay granadas No agarré nada No, el helicóptero lo dejé arriba Qué meco ¿Por qué te tiras camote, carajo? No, pues me ganó la emoción El helicóptero ya se quedó arriba, güey Oye, faltan más No mames, en serio ¿En serio? Ah, no mames Subamos, subamos, subamos Rápido, rápido El helicóptero no se... No, ahí va Dale, dale Ay, buena, buena Falta Six, falta Six Dale Six No, no, no te pures Six Dale, dale Mira, están en el puente unos Denle Una Dos Tres, ahí Tres, denle Rocket, hijos de perra ¿Y la gente? No, me mató uno Me mató Maté uno y me mató uno Están ahí en las cajitas En las cajitas ¿Quién falta? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? No le puedo dar el roquetazo Espérase, camote Espérase Huele, huele, huele Ya déjalo, Six Salmándote Sí, hay gente en la mili En la mili Están ahí en las carpas verdes Íralo, huele Está correndo Muerto Te mandé, camote, camote Muerto Lo maté como el roquet Lo maté como el roquet Lo maté como el roquet Acepta, no, pero acepta Acepta Ahorita No me dejas Dice que seis segundos No, explote el helicóptero Está en la montaña Está en la montaña Atrás No puedo, no puedo No tiene helicóptero No puede ser A poder, acepta Muerto, muerto No, no sé ni cómo lo maté Estoy a seis de vida Bueno, tengo aquí Están entrando por ahí Están entrando Te van a llegar Te van Viene No, está Dale, dale Está tocadísimo Está tocadísimo Que no agarre arma Muerto, muerto, muerto Otra, otra Dale, dale, dale Buena, buena, buena Me llegaron tres Me llegaron tres Mande, mande, mande Uy, viene, viene, viene Muerto, uno Muerto, uno Camota, acérdame, por favor No, maté a Meshix Muerto Trás, atrás, atrás En la parte Entra a la puerta de derecho Muerto Bueno No, está ahí en mis cosas Está en mis cosas Tocado, tocado Easy Mátalo, mátalo Extra Lo tienes Acá Devante, devante Total Buena Buena Muerto Muerto, acá está el otro Muerto El lápiz es lo único Que tenemos ahí libre Te va llegando uno Muerto Ya no sé Me están rompiendo El lápiz Pero salte Puedes arado Hay que buscar Su cama En la montilla Por acá, por acá Camote, camote Sal Cuidado Ahí viene Muerto uno Muerto el otro Buena Por la derecha Por la derecha Ahí van Ahí van Cuando puedas Muerto Uy, no ¿Cuántos serán? Ah, son seis Yo pensando que eran tres Son seis ¿Por qué todos son tan agresivos En este server? Dame, mame Muerto, muerto, muerto Con Avenger, con Avenger No, eso es mi gigante viene Ay, no, no Camote Atrás estoy yo, Camote Muerto ¿Estás bien, Camote? Eh, vamos a traer más Sí ¿Estás bien, Camote? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Viste el video que subiste Ajá ¿La estafa? Sí ¿Qué estás diciendo mentiras? ¿Quién es? Ah, es Molgy Ese es su team Lo voy a volar Era Molgy Era Molgy Sí, entramos ¿Otra vez, en serio? Entramos Dale, dale, dale Ok, ok ¿Listo? Muerto uno Buena, Namfe Muerto uno Buena, Yona Si puedes, tú distraerles Y si te matan Yo les mato con escopete ¿Listo? Muerto uno Ahí vienen, vienen más Vienen más Vienen más ¿Ves? ¿Ves cómo ya no duran Con una arma chetada? Levanta, levanta Por atrás Muerto uno Muerto uno Sí, está detrás del árbol Le llevo por al lado Me mató, me mató Chinx, Chinx Muerto, muerto Muerto uno acá con escopeta Chinx, Chinx, Chinx Acepta, Chinx Chinx Muerto, muerto el otro Muerto el otro Tengo el modo de tomate Buenísimo, buenísimo, buenísimo Eeeeh Es Mr. LOL ¿Por qué es qué? Porque es tan fácil conseguir una MAPLE Mira, está dentro del tanque Está dentro del tanque Muerto Me están esperando No Ay, wey Oh, cabrón Oh, cabrón